...porque vino a la fiesta del amor ...porque todo este día de alegría y de amor ...porque me te colore, amigo mío, yo me quisiera ...que toda mi existencia, amigo mío, rey y oscuridad Ay, 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 canta y no llore ...por que la gracia se llena de mi color en tus corazones Ay, 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 canta y no llore ...por que la gracia se llena de mi color en tus corazones ...música Ay, 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 canta y no llore ...por que la gracia se llena de mi color en tus corazones Ay, 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 canta y no llore ...por que la gracia se llena de mi color en tus corazones ...por que la gracia se llena de mi color en tus corazones Amigo mío, en tus corazones ...por que la gracia se llena de mi color en tus corazones ...por que la gracia se llena de mi color en tus corazones ...por que la gracia se llena de mi color en tus corazones ...¿Viva Monseñor? ¡Viva Monseñor! ¡Gracias! 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 ¡Que lo diga la iglesia! ¡Que lo diga la iglesia! ¡Que lo diga la iglesia! a la directo mi hermano, 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 a la directo mi hermano Gracias, hermano. Gracias, papi, los abiertos. Ya me hacían fuerte el Cristo.